Habíamos adelantado que estamos ya en comunicación telefónica con el doctor Jorge del Castillo, secretario general del Partido Prista, para escuchar un poco su respuesta, su opinión, por esta denuncia que se ha hecho de la participación del perito Julio César Mori. El procurador Alviso ha señalado que es un militante activo del Partido Prista, y que habría influido de manera determinante para que en esta investigación que hoy día, o que el fiscal de la Nación, el fiscal Peláez Bardales, anunció que se archivaba, en el caso del doctor Alan García, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, pues había sido de una u otra manera favorecido por un peritaje bastante laxo. Es lo que se pretende dar a entender con esta denuncia. Y no solamente eso, sino que ahora resulta que esta se ha ampliado, que aparentemente el señor Mori también habría intervenido en una investigación por desbalance patrimonial, en el caso personal del doctor El Castillo, en el caso de Petrolera Monterrico. Queríamos justamente escuchar su opinión. Doctor El Castillo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto escucharlo. Cuéntenos, por favor, quisiéramos saber su opinión sobre esto. Nos ha sorprendido a todos. Bueno, en primer lugar, yo no conozco al señor Mori Donaire. Veo que han exhibido una ficha de ejecución en el partido, pero de manera, por lo menos previa, ¿no? Por confirmar, tengo entendido, me han informado que él hace muchos años presentó una carta de renuncia. Pero yo, lamentablemente, no estoy en Lima, estoy en el sur del país, y no he podido verificar esa información. Por otro lado, debemos subrayar lo siguiente. Me he informado que hay una normatividad que regula la participación de los peritos financieros. Los peritos financieros pertenecen a la superintendencia de Bancos y Seguros. Es quien los contrata y quien les paga. La superintendencia de Bancos y Seguros no es una institución que esté en manos de algún funcionario de prisa, nada por el estilo, ¿no? Yo entendí que el subintendente, el señor Shiloh, y por el contrario, es un funcionario que pertenece al partido, pero es posible, es una persona correcta, no hay ninguna observación respecto a él. Pero los peritos pertenecen a la superintendencia que, mediante un convenio, hacen alguna labor, en algunos casos, para la Fiscalía. O sea, es que, además, las personas investigadas, como fue mi caso, que efectivamente, y no solamente fue por propiedad de Monterrey, como hicieron todo un estudio de 30 años de mi vida, de los cuales el peritaje financiero es una de las pruebas. Igual en el caso de la Andalucía. El peritaje financiero es una de las pruebas, no son todas. Entonces, y se llegó a la conclusión de que no había ningún desbalance, en mi caso, y además, de bordo de subrayar, que el señor Morín no es el único perito, fueron dos. Hay otro señor que responde al apellido de García Velázquez, ¿no? Gilberto, me parece. Entonces, estos son los profesionales que han actuado, y si yo no veo por qué tenga que recusarse o descalificarse una persona por haber tenido una afiliación. Porque si fuera así, sí, dígame, lo escucho. Sí, doctor Castillo, no, digamos, vamos a ponernos en un escenario de buena fe. Digamos que esta persona, es una coincidencia que sea militante del Partido Prista, ¿correcto? Pero la pregunta se la hago ya del plano estrictamente político. ¿No cree usted que tratándose de una investigación tan seria como la que acaba de suceder y la que se acaba de archivar en el caso de Alan García, y la de usted mismo, que es un dirigente importantísimo del Partido Prista, su secretario general, no ayuda en nada que justamente quien haga parte del proceso de investigación financiera sea militante a Prista? O sea, ¿le resta de alguna manera credibilidad, legitimidad? Fíjese, yo no veo que lo quiero estarle porque esa persona está subiendo un graduado profesional. Y si confirmamos que renunció hace varios años al partido, pues menos, menos que menos. En todos los casos, y le digo, no es el único que hizo el peritaje. Hay otro perito que no está, supongo, afiliado a ningún partido. Pero, en ambos casos, no sé quién será el segundo perito en el caso del doctor Alan García, son peritos con los cuales uno no tiene ningún contacto, ni los conoce, ni trata, ni te preguntan nada. Ellos hacen un tentaje sobre la base de la documentación que el Ministerio Público va investigando. Ahora, esta suspicacia de querer descalificar, entonces, yo diría, contrario censo, también toda investigación que hagan los santiapristas también está descalificada. O sea, a alguna gente le parece mal que un perito, presuntamente afiliado al APRA, haya tenido una participación, pero le parece bien que nuestros enemigos sean nuestros investigadores y verdugos a la vez. Empezando con el señor Arviso, Arviso es militante del Partido Nacionalista. Ahí hay una precisión congresista. El señor Tejada, ¿en qué partido es el Partido Nacionalista? Entonces, ¿podemos esperar un equilibrio de dinero respecto al dirigente del APRA? Ninguno. Lo estamos viendo, lo estamos demostrando. Entiendo perfectamente su argumento, doctor. Lo que yo quiero decirle es algo que me parece que hoy día también se hizo ese comentario. Mientras Arviso es abogado del Estado, es decir, es abogado de parte, un perito que conforma, digamos, la labor y la función del Ministerio Público, se supone que debe ser una persona lo más imparcial posible, ¿no es cierto? Y objetivo. Claro, digamos, yo he criticado acá muchas veces a Julio Arviso, me parece que ha cometido una serie de excesos, y si muchas veces se le nota animosidad en contra, sobre todo el fujimorismo y el APRA. Pero es cierto que en este caso, él funge como abogado del Estado, ¿no? Acepto su argumento con ese abogado del Estado y por último ese es su papel. Y Tejada, ¿qué me dice? Bueno, es un político... Ah, bueno, es el presidente de la Comisión que nos está forzando que somos parte de una asociación física para dirigir. Impuntación que la hizo extensiva hasta la fiscal de Nación Reyes y Caís. Y por supuesto que ha forzado todo el mundo. Entonces, ya lo estoy que no tiene ningún equilibrio. Usted es un político, es un hombre que está actuando con una animación directa de orden político. Entonces, eso sí está bien. No, no, ahí nosotros lo estamos aceptando, porque son las reglas de juego de la democracia. Pero yo no veo por qué tienen que descalificar un peritaje en que firman dos. Si uno de los dos se hace y se abierta o no pregunta por el otro perito, yo sugiero lo siguiente. Invito a su programa a los dos peritos. Que sustenten su estatal y se supone lo pertinente. Perfecto. Cuando el Ministerio Público no tomó una decisión, eso es cosa decidida. Un caso terminado, un caso después de dos años y medio en la investigación, empezó por el 2009, me parece que terminó en enero del 2012. El peritaje lo hicieron en octubre del 2010. Y tres años después, alguien va a pretender anularlo. Una cosa que está bien, está bien, está bien. Está hecha con las pruebas. Si no, pues, si no, usted comprende, el fiscal de la nación hubiera rechazado el peritaje. Por supuesto. Porque no es que el peritaje es la última palabra. Yo supongo que el fiscal revisa las cosas y es una resolución. Tiene que tener la propia autonomía. Ahora, doctor Castillo, tengo que terminar, pero una última inquietud. Con el ánimo de limpiar dudas, porque yo imagino, me queda clarísimo que el doctor García, en el caso de la acusación de enriquecimiento ilícito, él está completamente seguro, efectivamente así lo demostró y todo. Pero la pregunta es, con el ánimo de limpiar cualquier duda, de dejar toda, digamos, conjetura de lado, ¿ustedes creen que sería pertinente que se vuelva a pedir un nuevo peritaje con gente que sea absolutamente independiente? Yo sé que procesalmente de repente no es posible, pero se lo pregunto. No me parece, porque eso es un abuso de autoridad y eso sería una discriminación de un funcionario por razón de sus ideas, y eso es inconstitucional. Correcto. Una cosa es lo mediático que a alguno le pueda parecer, es igual. Es lo político, en realidad, ¿no? Es lo político. Escúcheme, al fiscal lo atildan de aplista cuando invita una resolución a favor de la García. Cuando es culpa a la señora María Herrera o cuando es culpa a Alexis Humala, ahí sigue, ¿no? Es una fiscal. Esa es la doble moral de algunas personas que explican estas cosas. Cuando hay un valor que son la cosa juzgada y la cosa decidida. Este gobierno no cree ninguna en la otra. Porque usted está viendo que en el caso de ETR, no obstante que hay cosas juzgadas, quieren hacer acusación constitucional y de orden penal. Yo no aceptaría de ninguna manera que se vieran el principio de la cosa decidida. En este caso, el fiscal ya resolvió, hace más de un año, ya va a ser dos años, en el caso de Alan García, lo resultó bien porque es evidente que no hay un desbalance. Es evidente que tiene los elementos que agreditan más que suficiente. Lo que sucede es que nuestros enemigos que quieren coactar a la atrás no pueden aceptar que el secretario general del partido y el presidente del partido de la presidencia en el año 100 personas que no están en todas las acusaciones y insultos de los sometidos. Pero no tienen robo de paja, no tenemos de a qué preguntarnos, tenemos la vida limpia. Esa es la verdad. Perfecto. Doctor El Castillo, le agradezco muchísimo por atender esta llamada. Sé que usted está fuera, pero creo que era importante escuchar su versión. Por supuesto, usted sabe, nuestra opción, la opción de este programa siempre se ha abierto a escuchar todas las posiciones y no había ningún problema en escucharla suya en esta ocasión. Me parece muy importante tener su versión. Gracias, doctor El Castillo, estaremos conversando más adelante. Yo le agradezco que me haya pedido mi versión. Gracias. Gracias.